Ah, quisiera hacerlo y no parar jamás Ah, quisiera hacerlo siempre otra vez más Y quiero más y más y nunca me canso Quiero más y más y nunca estoy harto Siempre quiero más, yo siempre quiero más Yo quiero más Ah, lo necesito es una droga más Ah, es que contigo no lo puedo evitar Y quiero más y más y verte desnuda Quiero más y más y sentir tus sueños Yo siempre quiero más Yo siempre quiero más Yo siempre quiero más Yo siempre quiero más Ah, mis manos quietas nunca pueden estar Ah, sentir tus rayos con mi pecho bajar Y quiero más y más y hacerlo mil veces Quiero más y más y muchas más veces Yo siempre quiero más 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 Yo siempre quiero más